Bienvenidos todos, una entrega más, este es tu canal Manigua Sound. Recuerda suscribirte al canal, compartir y comentar el contenido. Plato fuerte hoy, como todos los programas que estamos haciendo. Tenemos hoy la biografía de Julito de Champs. Quédate conmigo hasta el final, para que sepas de quién te estoy hablando. Julito de Champs, 1930, 14 de noviembre de 1985. Fue un pianista, guitarrista, cantante y compositor dominicano de boleros y baladas. Julito de Champs, una de las características más difíciles de lograr en un artista, es llegar a alcanzar un estilo propio. Sello que, independientemente o en adición a la calidad, hace que se quede la memoria y trascienda al tiempo, volviéndose ícono de su generación. Dentro de esta denominación, de manera particular, tiene su sitio reservado Julito de Champs. Nacido en 1930 y nos dejó en el 1985, con apenas 55 años de edad. Jovencito se murió este caballero. Discreto y taciturno, o sea, silencioso. Siempre entre las sombras, pero todo un maestro de la buena bohemia, del feeling, del bolero y de la magia, que se recrea entre brumas, vivencias y recuerdos para la historia. De articulación y modulación impecable, al igual que su dicción, Julito de Champs fue un hombre dominicano sencillo, comprometido siempre con llevar el romance, el desengaño y la declaración de amor a todos. Su artilegio, la gloria eres tú, cosas del alma, evocación, delirio, ¿cómo fue? Miénteme, tres palabras, pecadora, te necesito, yo vivo mi vida, como duele una traición a amor perdido. De Pedro Flores, un canto al desenfado y al despecho. Escogidos, no por azar, sino seleccionados con exactitud matemática. De ahí la denominación de Julito de Champs, el matemático. Porque siempre calculó lo que incluía en su repertorio. O sea, a él le decían el matemático por el repertorio que él, por cada canción que él incluía en su repertorio. Seguro que por eso cada canción que Julito de Champs interpretó se convirtió en un éxito inolvidable. El Julitro, que yo pensaba que era un relajo, el Julitro de las boites de los años 60 y 70 en la capital, Santo Domingo, y en Santiago dejó su voz impregnada en el ambiente de la oscuridad, que solo se apega al sentido, al sentimiento y a la memoria. Pianista, bohemio, de la intimidad, con esa voz potente y quejumbrosa, que deja el vestigio del sudor, de la pasión, el arrebato, la entrega y el despecho. De la oscuridad y la bruma, del bolero, que se le mete en la sangre y no hay manera de sacarlo. En su inicio, Julito de Champs inició en la música como cantante en la orquesta Papatín Ovalles en 1952. Pero no fue hasta el año 1960 cuando hizo su primera grabación, Tu Palabra y la Mía, de Antonio Morel. Se hizo conocido con grabaciones como Será Muy Fácil, de Jesús Torres Tejeda. Otro de los títulos, como Llorará por mí, dos palabras, Negra Soledad, Poquita Fe, Háblame, Olvídate de mí, Torpeza, Cosas del alma, Tú mi delirio y Cómo duele una traición, gozaron de éxito continuo, a pesar de su aversión a la vida pública, negándose a realizar apariciones en los medios. Al hombre no le gustaba la cámara, ni los sitios públicos. Lo de él era en candilejas, a luz tenue, solamente para cantar. Su obra musical fue reconocida en su país natal y en otros países del Caribe y los Estados Unidos. Dechamps falleció el 14 de noviembre de 1985, a los 55 años. Julito Dechamps era el papá del ya fallecido MC Papo, del dúo Sandy Papo. Dentro de sus discografías destacadas, Solo por amarte, Llorarás por mí, recordando al grande de la canción romántica, y No vale la pena no, con Olga Guillot. Tengo dentro de los datos a que Quejolito Dechamps, el vampiro romántico, como le decían también, falleció a causa de una cerrosis hepática, el 14 de noviembre del año 1985, en Santo Domingo, República Dominicana. Le decían al vampiro, como ya expliqué, porque le temía la luz de la televisión, nunca quiso ir al escenario de la pantalla chica, y su arte se exponía en la sombra agradable que le ofrecían sus guardias, como el Vin Blanc de Edmond Elías y la barrica de Blanquita Sanz, que se abarrotaban de bote en bote de bohemios y de pareja que buscaban donde acunar sus amores al compás de esa melodía. Premio de biografía de Julito Dechamps, su ficha de nacimiento, que nació en 1930, murió el 14 de noviembre de 1985 a los 55 años, su ocupación fue músico, cantante y compositor, los géneros que él cantaba, bolero y balada, el instrumento que tocaba, piano, guitarra y su voz, y murió el 14 de noviembre del 1965, perdón, del 85, por una cerrosis hepática. Es lamentable que, pero así era la vida antes, los músicos eran así que, que cuando no era por la boca, se comentaba mucho que era por la nariz. Así que recuerda suscribirte al canal, comparte el contenido, comenta, yo te voy a dejar canciones de él aquí, para que te deleites con esta voz, y recuerda que Maní Guasán sigue siendo la calidad hecha sonido. Si no me engaña el corazón, Te estoy queriendo intensamente, Me desespera la inquietud, Estar contigo nuevamente fue una torpeza pretente, Vivir distante de tu vida, Hoy quiero estar de nuevo en ti, Y restañar viejas heridas, Ya he pagado por mi error, Con todo el llanto derramado, Y me figuro que también, Por mi torpeza tú has llorado, Aunque tu orgullo lastime, Y te gauce miles agravios, Volvamos a vivir en paz, No hagamos caso del pasado, No hagamos caso del pasado, No hagamos caso del pasado, Fue una torpeza pretende vivir distante de tu vida, hoy quiero estar de nuevo en ti y restañar viejas heridas, ya he pagado por mi error. Con todo el llanto derramado y me figuro que también por mi torpeza tú has llorado, aunque tu orgullo lastimé y te causé mi desagradio. Volvamos a vivir en paz, no hagamos caso del pasado.